Vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe, de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Compartimos en acción de gracias este memorial que Dios nos da por el don de la vida, por el don de la existencia. Encomendamos también a Él todas y cada una de nuestras necesidades. Oramos por nuestros difuntos, por nuestros enfermos, por los que vienen a orar en esta Casa Virgen María de Jerusalén y por todas las intenciones de aquellos hermanos que nos siguen a través de las redes, por el eterno descanso del Padre Estefe Jarni. Arrepentidos decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores, 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 Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar entre nosotros, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien es Dios, y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, viendo el Señor que en la tierra la maldad del hombre era muy grande y que sus actitudes eran siempre perversas, se arrepintió de haber creado al hombre y llenó de profundo pesar, dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado y con el hombre también a los cuadrúpedos, reptiles y aves, pues estoy arrepentido de haberlos creado. Pero Noé encontró gracia ante el Señor. Así pues, el Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros, toma siete parejas, macho y hembra, de los no puros, una pareja, macho y hembra, y lo mismo de las aves, siete parejas, macho y hembra, para que se conserve su especie en la tierra. Pasados siete días, haré llover sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches, y borraré de la superficie de la tierra a todos los vivientes que he creado. Noé hizo todo lo que le mandó el Señor, y siete días después cayó el diluvio sobre la tierra. Palabra de Dios. Señor, dichoso aquel que le hacía. Señor, dichoso aquel a quien tú educas y enseñas a cumplir tus mandamientos. Cuando lleguen las horas de desgracia, no perderá el sosiego. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Jamás rechazará Dios. Jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo, y dará un porvenir al hombre honrado. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Cuando me hallaba al borde del sepulcro, cuando me hallaba al borde del sepulcro, tu amor, Señor, me conservó la vida. Cuando se multiplican mis problemas, en tus consuelos hallo mi delicia. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Aleluya, aleluya, Jesucristo vive y es real. Aleluya, aleluya, alabemos al Señor. Aleluya, aleluya, Jesucristo vive y es real. Aleluya, aleluya, alabemos al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia. Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces, ellos comenzaron entre sí. Es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ellos, Jesús les dijo, ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco panes entre cinco mil hombres? Ellos le contestaron, doce. Y añadió, ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí siete panes entre cuatro mil? Le respondieron, siete. Entonces, Él le dijo, ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Dios. Compartimos con alegría en esta Eucaristía de esa primera carta que hemos escuchado del apóstol Santiago. Dios no le pone pruebas ni tentaciones a nadie. Y qué fácil ha sido para el ser humano desde incluso el momento de la creación cuando pues le tocó enfrentarse ante dificultades, ante cosas que atacaban su vida, escudarse con tal vez afanes, tal vez con falsos juicios. Pero hoy la palabra nos vuelve a recordar que la tentación, la única finalidad que tiene en nuestra vida es apartarnos de la voluntad divina. Y es por eso que el apóstol Santiago nos dice, dichoso el hombre que sufre tentación. A veces nos vemos angustiados cuando viene a nuestra mente, a nuestro pensamiento, a nuestro corazón, a nuestra vida, algo que nos haga sucumbir, algo que nos haga temblar. Ahora rápidamente la tentación es darle la excusa a Dios. Es que Dios así lo ha permitido. Es que Dios así lo ha querido. Pero dice el apóstol, porque después de superarla recibirá en premio la corona de la vida. Qué grande que Dios nos enseña a través de esta palabra que las tentaciones son propias del ser humano. El mismo Jesús fue capaz de vencerla. Y esto nos da a cada uno de nosotros la certeza también que no vienen de Dios, sino que vienen del enemigo. Y si Dios las pudo vencer, nosotros también estamos llamados a esta gran fortaleza. Dice el apóstol Santiago en la primera lectura, que nadie diga cuando sufre una tentación que es de Dios. Hay de cada uno de nosotros que queremos achacarle a Él, pues, el destino, las consecuencias, los malos ratos, los momentos de infortunio. Y sin embargo, Dios dice que no pone tentación a nadie. Hermano, hermana, no olvidemos ya que desde el principio de la creación, Dios nos deja ver lo que es luz y lo que es oscuridad. La verdad se traduce como luz, la verdad disipa las tinieblas. Y ante cualquier tentación, la oración, la puesta en práctica de fe, el mismo ser asiduo a los sacramentos, nos ayudan a estar de cara ante este gran milagro. No falta incluso, nos dice el comentario de este día, quienes ponen obstáculos a los creyentes con la misma palabra de Dios. Jesús fue tentado, pero lo pudo superar. Nosotros recibiremos tentaciones, pero puestos en las manos de Jesús, podemos salir de ellas. Que ninguna contrariedad toque nuestra vida. Y que esa alerta que hoy se pone en medio de la palabra, pues, nos sirva a nosotros para tener los ojos abiertos y ver la infinita misericordia que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y nos permita también oír cómo ese paso de la caricia de Dios por el mundo toca también nuestra realidad y toca también nuestra vida. La tentación existe y Dios existe. Nosotros nos dejaremos llevar, ¿por qué? Por la tentación o por Dios que quiere hacer de cada uno de nosotros, cristianos diferentes, llamados a la santidad. Vamos en este momento, queridos hermanos, a presentarle a Dios nuestras intenciones. Oramos en primer lugar a Dios por la Iglesia Católica, por el Papa Francisco, por Monseñor Mario, por los sacerdotes consagrados, religiosas y religiosos, jóvenes que se encuentran en discernimiento vocacional, para que el Espíritu Santo nos cubra con su gracia, nos fortalezca ante las tentaciones y vacilaciones de la vida, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por las intenciones de Radio Natividad y de quienes escuchan cada una de las plegarias y oraciones elevadas desde este lugar santo, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Pedimos a Dios por la paz de Jerusalén, de Venezuela y del mundo y para que todos los que en este tiempo nos acercamos ya a ese encuentro sincero con Dios, recibamos la plenitud de su perdón, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por todos los que nos alegramos de compartir el memorial de la Eucaristía, para que sintamos la urgencia de anunciar el Evangelio a todos los hombres, roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos, oh Padre, en el nombre del mismo Jesucristo, tu Hijo, quien es Dios, y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Junto al vino y el pan, yo te traigo mi voz, vida en una canción, para ti serán, traigo risa y dolor, traigo el mundo sin luz, de los hombres la sed, para que la cargues tú. El agua de la risa de los niños, el llanto de las madres al cantar, hoy para ti serán, oh Señor. Junto al vino y el pan, yo te traigo mi voz, vida en una canción, para ti serán, traigo risa y dolor, traigo el mundo sin luz, de los hombres la sed, para que la cargues tú. Para que la cargues tú. Para que la cargues tú. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Que este sacrificio de acción de gracias y de alabanza que vamos a ofrecerte, nos ayude, Señor, a conseguir nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y los respiremos. Levantemos el corazón. Lo tenemos reabundado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. Te damos gracias, Señor y Padre nuestro. Te bendecimos y te glorificamos, porque has creado todas las cosas y nos has llamado a la vida. Tú nunca nos dejas solos. Te manifiestas vivo y presente en medio de nosotros. Ya en tiempos antiguos, guiaste a Israel tu pueblo, con mano poderosa y brazo extendido, a través de un inmenso desierto. Hoy acompañas a la iglesia peregrina, dándole la fuerza de tu espíritu, por medio de tu Hijo. Nos abres el camino de la vida, para que a través de este mundo lleguemos al gozo perfecto de su reino. Por eso con los ángeles y santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor. Santo, 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 es el Señor. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, en las alturas. Oh, sana, oh, sana, en las alturas. Santo, 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 es el Señor. Santo, 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 es el Señor. Llenos en el bien en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, en las alturas. Oh, sana, oh, sana, en las alturas. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros, en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros. Cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, de gracias lo partió, y se lo dio diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino. Dios, te doy gracias con la plegaria de bendición, y lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación. Proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva, y ha sido glorificado a tu derecha. Señor, dirige tu mirada, Padre de Santo, sobre esta ofrenda, es Jesucristo que se ofrece, con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu de amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos con este mismo espíritu, a todos los que hemos sido invitados a tu mesa, para que todos nosotros, pueblo de Dios, con nuestros pastores, el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario Moronta, los prefíteros y diáconos, caminemos alegres en la esperanza y firmes en la fe, y comuniquemos al mundo el gozo del Evangelio. Acuérdate también, Padre de nuestros hermanos, que murieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y llévalos a la plenitud de la vida, en la resurrección. Y cuando termine, nuestra peregrinación por este mundo, recibenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos, de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María. Madre de Dios y Madre Nuestra, San José, su castísimo Esposo, los apóstoles, San Miguel Arcángel, y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos, por Cristo Señor nuestro. Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, antes de participar en el banquete de la Eucaristía, siglo de reconciliación, y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor, nos enseño. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes, desen fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, de hechosos los invitados, a la cena del Señor. Señor, soy digno de que entres en mi casa, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, custode nuestra alma para la vida eterna. Amén. Amén. Pan y vino son tu rostro, que hoy volvemos a tocar, tu mirada que curaba, de nuevo nos sanará, no merezco que Tú vengas, a mi pobreza tocar, que en mi vida Jesús Tú puedas estar. Jesús, ven Tú, entra en mi casa de nuevo. Jesús, ven Tú, para encender nuestro fuego. Jesús, 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 es Tú vino nuestra sangre, que no nos deja morir, pan y vino para todos, prontos para compartir, y compartes con nosotros, en la pobreza de un pan. En la pobreza de un pan, cambiaremos nuestras vidas, para que puedas entrar. Jesús, Jesús, ven Tú, Jesús, entra en mi casa de nuevo. Jesús, ven Tú, para encender nuestro fuego. Jesús, 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 Dios, alma de Cristo, el cuerpo de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh, mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo maligno, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame que vaya a ti, para que junto con tus ángeles y santos, te adore, te alabe, y te bendiga, por los siglos de los siglos. Damos gracias a Dios, porque ante las adversidades de la vida, ante la tentación, Él nos sigue dando la fortaleza, la valentía, la prudencia y la sabiduría, para responder ante cada una de estas insinuaciones del enemigo, porque nos permite disfrutar cada día de su manjar celestial. Por ello decimos juntos, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Oremos, que el cuerpo y la sangre de Cristo, que nos has dado, Señor, en este sacramento, sea para nosotros, una prenda segura de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, y les acompañe, ahora y siempre, pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Mientras recorres la vida, nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María va. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega, en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió, la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Gracias. 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 Gracias.